¡Vamos a marchita! ¡Que levanten las manitas! ¡Ven a ver esas manitas hacia arriba! Una atracción sin ningún tipo de peligro. Pasen y disfruten con otro nuevo y divertido viaje. El dragón vacilón. ¡Que pasen unas felices fiestas! ¡Vamos a marchitar! ¡Que pasen unas felices fiestas! ¡Vamos a marchitar! 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 Atracciones Mugis les presenta el dragón vacilón. Una atracción para todos los públicos. Los mayores y los más pequeños de la casa. ¡Más malos! ¿Se quiere divertir? Aquí en el rey un patrón ¿Se quiere despedir? ¡Sí, sí! ¡El más patrón ha llegado la feria! ¡Sale el ticket de la India para el próximo viaje! ¡Se quiere divertir en tu salida! Los menores de 5 años deberán acompañarnos Esta reacción está dotada de la máxima seguridad para su uso y disfrute ¡Sale el ticket de la India para el próximo viaje! ¡Una atracción divertida y emocionante para toda la familia! Una experiencia única Este es el tracón Simpático, agradable y súper divertido Un viaje sensacional Disfruta de esta divertida canción Y súbete Hay globos de novedad para todos los pequeños que se suman Máxima sensación Máxima diversión Mayores y pequeños pueden subir Una atracción sin ningún tipo de peligro Pasen y disfruten con otro nuevo y divertido viaje Gracias por ver el video.